Oh, Maris, algo que llevaste de fronteas unir a fuego lector Cuando el ámbito asusca la ciudad, cuando el veneno blanco se va esparciendo Cuando tu nombre reina la impunidad, cuando tus hijos van desapareciendo Cuando tu nombre reina la impunidad, cuando tus hijos van desapareciendo Tu nombre reina de crecer para tu suerte Es el cantar de la raza del café Es el petróleo que lamenta tus penas Es tu gente que no quiere más morir Es un amor, un ritmo, es colombiana Es un canto de selva, rojiente, plena, que no se deja Que no se deja cuando la vida quede en mi tierra Es sonrisa de niño, su trato iré a su dos de hombre Mujer que espera mi patria, todas colombianas Mujer que espera mi patria, todas colombianas La plaza del café, es el retorno que hierva entre tus venas, es toquete que no quiere más morir, es un clamor, un grito, es colombiana, es un canto de ser marroquiente y plena, que no se deja, que no se deja cuando la vida hay que defenderla. Es sorpresa de niños, ciudades, veredas, sudor de hombre, mujer que espera, mi patria, todas colombianas, es un canto de ser marroquiente y plena, que no se deja, que no se deja cuando la vida hay que defenderla. Es sorpresa de niños, ciudades, veredas, sudor de hombre, mujer que espera, mi patria, todas colombianas, es un canto de ser marroquiente. ¡Ah!